La cantamos todos La Palabra de Borracho Pero queremos que se oiga hasta Monterrey, Nuevo León Cómo canta la raza de Bolaredo Pa' mi compa Josué Ahí te va La Lucita La cantamos Te vas a ir Y yo no quiero Será mi fin Pero te juro que jamás te darás cuenta Te vas a ir Y el desconsuelo va a sentarse aquí en mi mesa La soledad No viene sola Trae consigo una botella En tu lugar Habrá botellas Platicando con tu ausencia Me ayudarán a no sentir que tú te alejas Si vas a irte a lo ya no te detengas Una noche está en olvido Llegará y traerá más vino Ese que ocupó pa' olvidar que fuiste mía Palabra de Borracho Voy a olvidarte al fin mi cuenta está pagada Habrá destrozos pero solo aquí Y que se oiga todos juntos en este lugar Y que se oiga todos juntos en este lugar Y que se oiga todos juntos en este lugar Y que se oiga todos juntos en este lugar En el mar Nací para quererte con locura Nuestro cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor, que con su fe me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que enverdeces la llanura Eres amor, que con su fe me das la vida Mi Dios me dio el amor Para quererte La fuerza y la virtud Para consolarte Un corazón Un corazón Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Una vez más En la lluvia Que enverdeces la llanura Eres amor, que con su fe me das la vida Que bonito aplauso Muchas gracias De los boleros del catálogo de oro Para ustedes Recordando grandes melodías Corazón de oro Para todas las mujeres de Nuevo Laredo Un saludo en esta noche Oye, las que vengan solteras Que levanten la bombare La raza quiere echar cumbia Y la raza quiere también por ahí Boleritos Pero continuamos Continuamos Ahí le va Esta la bailamos todos Vamos y caballeros Esta melodía grande para usted El heredero de mi corona Se la canta El heredero de mi corona Como dice el heredero Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mi corona Y lo acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Salud Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefieres Vamos a cantarla Porque yo no sé perder Ha de saber Que siempre he sido el rey El rey de mi corona Y aquel galán Que me quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefieres Porque yo no sé perder Que siempre he sido el rey Que siempre he sido el rey Y aunque el galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Y bailar Y bailar Y bailar